Desde los primeros tiempos de su entendimiento, pensaban ser sacerdotes. Pero no sé, vives. No sintieron llamados al celibato. Y estos se aventaron a lo bruto para salvar a su gente. Este es el problema, le dieron. Muchos no lo van a entender, también los celibes no lo van a entender. Ven, comiéndose a la santa muerte. Le dieron. Hay sacerdotes, humillados, atacados, con la cara, bien de vergüenza. Porque saben que están haciendo mal. Tiene una mujer, dos mujeres. ¿Y por qué tiene dos mujeres, no una sola? Claro. Fue en una parroquia. Estuvieron allá. No aguantaron, no pudieron. Solos en la montaña. Y se metieron con una mujer. Ya tienen un hijo. Lo cambió de parroquia. Va a otro lado. No podía llevar cesta allá. ¿Cómo hacían? Y pensaban, ¿qué cosa? Algunos lo han hecho, otros no lo hacen. Está allá. Tiene otra mujer, otro hijo. Para mantener un hijo allá, otro hijo allá. Y muchas veces, el orgullo. Estos tienen que estudiar en colegios. Va a ir a la capital del Estado. Colegio de monjas. Hay que pagar. Hay que pagar. Y entonces, misas al por mayor. Para sacar dinero. Bueno, si fuera casado, si hay una familia. Es sencillo. Sí, pero si no es casado, son dos o tres. Ya son estudios aquí y allá. Estos pobres están conscientes de que está mal la cosa. Pero, ¿cómo hacen? Si Dios le ha dado el don, el carisma, la idea de ser sacerdotes. Y sacerdotes, sacrificados, claro. Que van a pie, la montaña. Otros no se apientan. Ellos se apientan. Ellos no sacrifican una vida. Ahora que hay televisión, hay radio. Ellos no tienen televisión allá. No tienen luz. Y viven así. Pero, este es el problema. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento que viene de la Biblia? No de los documentos. De la Biblia. No de los documentos. La historia de la iglesia. ¿Cuál es el cuestionamiento? Que la realidad, hay que conocerla. Hay que meterse con la realidad. No con ideas. Porque notamos como a nivel oficial no se hace un estudio. Hay información. A Roma llega la información. No llega. Pero callan. Callan. Pensando que nadie se da cuenta. Todos se dan cuenta. Y los pueblos se dan cuenta. Pero no se toma presente este asunto. No. Vamos a ganar. Tal vez todo esto se hace. Van a morir todos. Después, un día. Para un día, mientras se va todo. Se está perdiendo todo. De estas masas las perdemos. Además, con esta confusión. No tener el alma en paz. El espíritu tranquilo. Esto, prácticamente, es un ministerio rutinario. Un ministerio de dinero. No espiritualidad. Entonces, son problemas serios que se presentan. Precisamente, por no ser realistas. Por encabrincharse con algunos documentos. Con alguna praxis. Y entonces, repite. Lo que encontramos en Marcos, capítulo 7. Versículo, parece, 14. Por allá, dice ustedes. Por guardar sus tradiciones. Han descuidado la ley de Dios. Han abrogado la ley de Dios. La ley de Dios está clara. Pero guardamos tradiciones. Entonces, ahí está. Hay una confusión enorme. Entonces, hay gente que ha sufrido. Que está sufriendo. Porque tiene un carisma. Y no tiene el otro. ¿Y qué hace? Se mete a vender chicles. ¿Qué hace? Algunos, no me dieron cuenta. En cierto momento, en el ministerio. Acabo de tener una carta. De un sacerdote chileno. ¿No? Que me conoció cuando estuve antes allá. Habló con las hermanas. A ver qué se puede hacer. Están llevando a Roma y todo. Ya vive con una mujer. Tiene hijos. Ya todo. Para pedir ya. Poder casarse. Por la iglesia. ¿No? Pero buena gente. Se nota. Toda la historia que me cuenta. Iba por aquí. Va a hacer retiro espiritual. Estaría tiempo sin ver a esta persona. Pero la menor. No puedo más. Entonces, he visto. ¿Cuántos problemas? ¿Por qué? Porque hay ideas. Hay ciertas cosas. Hace un año de San Luis vi un libro de un obispo de Brasil. Un mexicano. Que habla de las excelencias. Toda la poesía. De sacerdocio católico. Cita los santos. Sí, sacerdocio. Viste. Hablando de cosa general. Hablemos de los sacerdotes. Sabemos. De sacerdocio. ¿No? Que si se presentara delante de mí un sacerdote, un ángel. Yo me pongo de rodillas delante de sacerdote. Está bien, sacerdote. ¿Y los problemas que tiene este hombre? Que no habla de ese problema. Sacerdote. Bien. Está bien. ¿Alguna otra duda? ¿Tormento preguntan ataques nerviosos? ¿Ven más riesgos que se puede ver para la fraternidad? Ve muchos riesgos, muchos problemas. Puede haber. ¿No? Se disuelve la fraternidad. ¿Venido? Porque si la palabra Dios, pero no es de este punto. ¿Venido? Sí, pero no. Propio la palabra de Dios, sí, pero. ¿Venido? ¿Y qué pasa? No pasa nada. ¿A quién? Agarra su patín. ¿Por aquí? ¿Y a dónde está? La levadura. Uno bispa ya agarra cuatro o cinco, otra vez ya, ya, ya. Está moviendo todo. ¿Venido? Son ideas que van a producir cambios grandes en la iglesia. De lo que se llama apóstoles de la palabra, surgieron servidores de la palabra. ¿Venido? 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 Tomar una idea de aquí, puede sacar sacerdotes, sacar así, todos ciegos, todos, no somos muy, ya están. Muchos sacerdotes. Con un aspecto, la palabra de Dios. Y todo, cursillos, cositas así. Una revista, una cosa, sacar y adelante. Viene otro, toma otra idea. Misión de la palabra, cursos, conferencias y todo, sigue adelante. Y otra parte, hay muchos, ahora, que están hablando de la palabra de Dios, que están hablando de la apologética y no tiene nada que ver conmigo. Solamente que consiguen los libros, están en internet, copian y se mueven. ¿Entendido? Mañana, ¿cuál es la providencia? Padre Amatú le queda el patriarca. En la historia, un patriarca. Uno que yo oí, padre de muchas naciones. Abraham. Padre Abraham. Moderno. Han salido muchas congregaciones, movimientos, muchos. Y ustedes pueden fundar otros movimientos, otras congregaciones. ¿Entendido? Agacha la cabeza, dice que sí, y sigue adelante. ¿Entendido? Pero, pues, es decir, no se puede luchar contra las ideas. Si son ideas que tienen valor, las ideas no mueren. Hay gente que sigue así. Los que son egoístas, están pensando, eso también, fácilmente se adaptan a cualquier cosa. ¿Entendido? ¿Entendido? Le puede decir a uno, esto es negro. El otro mira. Esto es negro. Está bien. Pasa adelante. Pero sabe que no es negro. Se mete allá y dice, fíjese que es blanco. Entonces, cada quien, en un cierto momento, está invitado a tomar sus decisiones. Pero, no se puede claudicar frente a los principios. Entonces, por el influjo que los jesuitas tenían en la historia, en los gobiernos, en todo el sistema, entonces hubo envidias. Algunos errores también que hicieron, de meterse mucho con los ricos y con mucho poder. Entonces, donde hay poder, como el brazo Maciel, pero Maciel también estaba chueco. Pero también la cuestión del poder es muy importante. Mucho poder. Donde hay poder, hay de acción. Entonces, frente a los jesuitas que tienen tanto poder en el mundo, tanto que se llamaba, si se dice todavía, el Papa Negro. Quiere decir, el superior general de ellos es como el Papa. Es decir, maneja, toma decisiones que cambian la historia. El día en que se metieron ellos, la teología de la liberación, cambiaron cosas. Es decir, hubo problemas, hubo guerras, hubo... No juegan. Me dieron, son gente decidida. Bien, entonces, los gobiernos decidieron atacar a los jesuitas. Convencen al Papa. El Papa llama al superior general de los jesuitas. Y dice, mire, ¿queremos salvar la congregación? ¿No? Hay que cambiar los estatutos. Las constituciones. ¿Y qué contestó el superior general? O sean las constituciones como son, o no existen ya. No sean. Y el Papa decretó extinción de la congregación. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Porque jesuitas, perseguidos, se fueron a Rusia, se fueron aquí, por allá, se escaparon. Muchos fueron a los estados pontificios, aquí mismo de México, se fueron a salir. Se fueron a cerca de Roma, por aquí, por allá. Buscaron otros diosesanos. Se escaparon, se metieron en las dioses, hicieron cosas. Pasaron 30, 40 años. Resurge otra vez. Así es. Puede desaparecer. Y aquí, 30, 40 años, 20 años, resurge otra vez. Ahora sí. En grande. Cuando empiezan a darse cuenta que son ideas serias. Estamos hablando de cosas serias. Los que al contrario, dicen siempre sí, siempre para poder ser importantes, en cualquier momento, no son sal. La sal o da sabor, o no sirve. Sí pierde su sabor, no sirve. Conteste bien a la pregunta que tú dices, a la idea que tú dices. Cuando le preguntan a Jesús, entonces tú eres Dios. Sí, yo soy Dios. Chicharrón. ¿Qué va a decir? No fíjese que no soy Dios, yo soy una chichinga de cualquiera. No, no. Yo soy yo y verán ustedes. A ver si el padre. Decirle, ay, ay, ya basta. Eso quiere decir decir las cosas como están. Por todo el rato, si quieren que yo diga mentiras, me pagan y no te mentiras. Yo cobro. Para las mentiras cobro mucho. Muy bien. Es caducado. No sirve. Tiempo es pasado. Hay que reestructurar. Disco, claro. Pero claro que después en el documento sale alguna palabra. Sale, claro. Y ya hay que hacer una palabra de uno, una palabra de otro y hacer un chilaquiles. No. Pero naturalmente no logró, no lo hizo, no había tiempo de convencer a todos los obispos. Pero es otra cosa. Pero también él está pensando en su candidatura, evidentemente. Está pensando en su futuro. No se mete a hacer. Pero con los medios de comunicación, sí, fue muy claro. Y si mañana logra ser papo, van a tomar todas estas grabaciones, dirán, este papo que ya había dicho antes. Y los cambios lo van a hacer. Claro que no lo van a hacer. Claro que lo van a hacer. Y va a pasar a la historia como uno de los grandes de la historia. Uno que cambió cosas fuertes dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque él lo ha dicho. Es decir, estos libros, claro que tienen flujo. Claro que tienen flujo. Son la gente, muchos se cuidan. Porque si uno tiene posibilidad de ser obispo y habla de esto, ya sabe que no va a ser. Entonces calla, calla. Pero si lo hacen, pero si una expedición es ser cardenal, se calla también. Una expedición es ser papa, se calla todavía. Pero así llega. Y el ser humano es inteligente. Se habla de la esplendor de la verdad. Lo que es verdadero tiene luz. Dios se capta, se intuye, se entiende. Aunque, naturalmente, los demás tratan de apagar. Tratan de decir, no es así, porque el papa dijo esto, porque ya está bien el papa y cosas, pero tenemos una voz superior. Tenemos la palabra de Dios. Y de ahí vemos lo que se está notando en muchas partes y hay una resistencia, yo diría, a muerte contra la palabra de Dios. No se quiera la palabra de Dios. Que la palabra de Dios a los niños, a los adultos, no. Esto, no. La mayor parte del credo se resiste. Pero la lucha se hace pensando en los siglos. No se hace la lucha pensando en tres años, cuatro años. Son ideas nuevas. Y que donde hay que arriesgar muchas cosas. Y entonces, ahora, están en contra. Pero vamos a ver de aquí a diez años. Estamos conquistando terreno. Estamos avanzando. Porque sería fácil decir, padre, amado, tú le dices cosas que todos decían. Pues, todos decían. ¿Y qué? Pero logró reunir un poco de gente. Está bien, pero todos están de acuerdo. ¿Y cuál es el problema entonces? Y fue nombrado, todos se reunieron y decidieron. Bueno, es fácil. No. El mérito está en haber enfrentado una problemática cuando todos están en contra. Entonces, sí. Y al final dice, gané yo. Pero, cuando ya empezó a hablar de Apolo Ketker, todos estaban en contra. Los seminarios, los obispos, todo. Y el obispo Ranzaule para probar esto tuvo problemas. Padre, ¿qué sabrá el Papa? Si de esto cosa... Usted no le interesa nada lo del Papa. Usted, ¿cuánto se presentará delante del jefe máximo? Tiene que responder de su diócesis. Usted ve que para su diócesis, sí, sí, lo es. Basta, basta con esto. Usted responde con el jefe de su diócesis, no de papel, papel, otra cosa. En el libro. Y recuerdo cuando salió el libro, hubo un encuentro, no sé, un aniversario, alguna cosa. Y había unos siete, ocho, diez obispos. Y yo, sí, iba repartiendo los libros. Y él observaba, a ver, cómo era. Bueno, interesante. Leían, eh, eh, Padre Maturin, mándame quinientos. Y apuntaba quinientos. Otro, mándame mil, mándame doscientos. Quiero dar a todos los sacerdotes. Mándame. Todos los obispos ríos rápidamente, los niños se acercaban a mí. Y ahí mandame eso. Y entonces, lo piso, oh, empieza a respirar. Y claro, tenía miedo, tenía miedo. Dice, ahora los obispos que se dan cuenta de este libro. Y lo mismo, después, la conveniencia episcopal, cada vez que nos encontramos, el fin del Padre, la última conveniencia episcopal, muchos obispos fueron a felicitarme. Dicen, no, interesante, aquel libro del Padre Maturin, interesante, está por aquí, por allá. Pero al principio, yo el valor de hacerlo, y el, de decir, pobre y primatur. No sabiendo que era riesgo. Le he tenido una mala atención de Roma, y muchos apóstoles que lo mandan a llamar, una regañada. Le he tenido, de decir, que estaba dormido, cuando filmé, para irme a dormir. No sabía que los argumentos están en contra, no sabía que era. Pero a mí ahora veo que no hubo ninguna regañada, que no pasa nada, y yo ya, vamos a respirar. Lo mismo el obispo de Italia, sabe, italiano. Y me está a temblar, y dice, ¿cómo la cosa? Por fin hice la presentación, bueno, a ver qué pasa. Y rápido atacaron los dominicos de la facultad de Barri, no la facultad de Ecuménica. Y pobrecito, perdido la cosa, los curas, mis amigos se reunieron, contraatacaron, y se calmaron los amigos, los de la facultad teológica. Pero entonces esto despierta inquietudes, despierta cosas. Pero el problema es que se avientan, primero, porque lo demás sigue, es fácil. Pero un de intuir, ¿cuánto se va a meter contra el corriente? Tiene que pensarlo bien, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y también ahora, sobre los cambios en la iglesia, que la biblia, en la catequesis, la biblia, en la misa, hay muchas partes que se está haciendo, por aquí, por ahí, un contrato, por aquí, por allá. Todos los compañeros en contra, todos van a ser en contra de esto, contra de esto. Ahora que fueron a avisar a llevar propaganda en muchas parroquias de Tampico, me han dicho, los que han ido allá, dicen, padre, nosotros no lo imaginábamos. Cura sin contra, muerto. Mira, aquí no queremos nada de padre Maturón. No queremos propaganda en nada. Y pensaban de buena fe. Y donde llegaban, y los cifra, recibieron, sí, sí, meto a propaganda. No, 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 no queremos saber nada. Dieron. Y no se imaginaban esto. Dicen, ¿por qué padre? La biblia, palabra preciosa. También defender la fe. No, absolutamente. No, no, no. Porque, porque frente a un laico, a un que ha hecho estos cursos, el señor cura se siente. Inferiores. Viene uno con dudas, tranquilamente el cura lo agarra patadas. Vete, por lo toma, si quiere cambiar, cambia, ma, vete, donde quiera. Pero ahí está un apóstol de la palabra, está uno que ha estudiado, lo llama, no está claro yo, y todo. Prácticamente, el cura hace un papel de ignorante. Y esto no lo quiere hacer. Pero no se quiere decidir a estudiarlo. Y entonces mejor que todos queden ignorantes. Pero nos da cuenta que la gente ve el internet. Nos da cuenta que los libros llegan a su parroquia. Y eso después causa más enojo, más rabia. Porque quisieran controlar la mente de la gente. Que la gente no escuche, no lea, no se dé cuenta. Pero más se avanza, más se avanza. Estamos avanzando en todas partes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tormento, nebrina, relámbago, trueno? Sí. Hablando de influencias, yo tuve dos experiencias. En este mes, la primera fue que en la basílica me fui a confesar. Estábamos formados y andaba una señora repartiendo los papelitos de confesión. El mismo formato de la confesión. A mamás le faltaban los puros cuadritos para ponerle menos o más. Y toda la gente ya estaba viendo todo eso y leyendo, leyendo para irse a confesar. Y entraban y salían más rápido de confesionar y ya no tardaban tanto. Y dije, esta es una idea original. ¿Va a Mati? ¿En qué no más le faltan los cuadritos? Y también ahorita estaba platicando con un alumno de ahí de mi salón. Se llama Matius. Es de Estados Unidos, pero trabaja en Canadá. Y estaba platicando un poquito acerca de su material. Y decía que es muy interesante, dice, porque van a renovar, dice, van a reestructurar muchas cosas. Y más interesante, decía, es de que estos libros están baratos y no se ven ningún interés de negocio. Y decía, yo los tengo, dice, yo los tengo. Ya me los regaló el padre George, dice, porque están traduciendo, creo que van a traducir el libro de Estados Unidos, algo así. Y estoy platicando un poquito, dice, que es muy bueno y que quisiera seguir un poquito estas ideas para trabajarlas. Porque, pues, porque está trabajando en Canadá, dice, y quiere hacer algo, algo con estas ideas de usted que ha leído sus libros. Sí. Pues también esto en Europa ya estamos haciendo algo. Vamos a ver ahora, si en España empezamos a editar esto de Primera Comunión y todo también en España. Tenemos que ver algún párroco que acepte, lanzamos también allá. Está traduciendo en italiano, se me sale allá también. Y en alguna parte de África han pedido, ¿no? Y ya están manejando. Esas son ideas que poco a poco. Y por qué entonces no sale, como algunos piensan, el papá, los obispos. Es la resistencia de Tito. Para ellos cambiar su mundo en que han vivido tanto. Es difícil. Es difícil. Es como decir, ya que un año, dos años, cinco años muere. ¿Con qué conciencia muere? Algunos dicen, bueno, yo hice lo que pude. Cuando me di cuenta que había esta cosa, también acepté. Pero para mucho. No, es un fracaso. Haber hecho esto yo desde hace 50 años. Mi diócesis, mi parroquio, olvídate. Todos con la palabra de Dios hubiéramos hecho una cosa grande. Entonces, esta tristeza. Yo noto que muchos, más que nada, tienen envidia, celos de no haber tenido yo esta idea. Además, ideas sencillas. Que no son ideas de mucho estudio, de mucha investigación. Porque muchos piensan encontrar una respuesta del cielo, buscan a Dios con relación privada. A ver qué dice Dios. Entonces, son privadas. Otros, metiéndose en los documentos de la iglesia, a ver si encuentran aquella frase, algo que les abre el camino. Cuando tenemos la palabra de Dios, el problema es no tener una idea clara sobre la palabra de Dios. Este es el error. Ellos piensan la palabra de Dios, algo aburrido. Estudiar las lenguas, estudiar esto, interpretar esto, una cosa complicadísima. Pero no conocen realmente el mensaje de la palabra de Dios para el hombre de hoy. Pero entonces necesita tener una actitud de humildad, una actitud de sencillez, de apertura hacia Dios. ¿Qué me dice Dios? A ver, no solamente a mí, que puede servir para enfrentar los problemas de la iglesia. Hasta ahora se ha visto la palabra de Dios para resolver los problemas personales. ¿No? Que yo tengo una tentación, a ver qué dice la palabra de Dios. Así, ora, pide, díme, ora, orar, pedir. ¿Qué es otro problema allá, otra cosa? Ora, ahora, pedir. Pero se va a ver personal, como un cierto pietismo. Pero no la palabra de Dios para decir, ¿qué dice la palabra de Dios a la iglesia de hoy? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Qué dice la palabra? Eh, sí, esto es más complicado. No se llega a esto. Sobre la situación de hoy, se trata de hacer estudios sociológicos, filosóficos, antropológicos, cosas complicadísimas. Y después, a ver, ¿qué dice la palabra? Para apuntalar conclusiones que ya se tomaron con otros criterios. Este es el error que se está cometiendo en la iglesia. No meterse delante de la palabra de Dios para ver qué dice la palabra de Dios. Si estamos bien o estamos mal, como iglesia. No, sino tomar decisiones con otros criterios y a ver cómo se apuntalan con la palabra de Dios. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro tormento? ¿Algún comentaba por los demás, verdad? Después de, pues ya de un buen tiempo de esta obra y todas estas ideas que el Señor le ha regalado y viendo también la gran problemática que hay y que uno va a contracorriente, ¿cómo se siente usted con la fraternidad, con todos los apóstoles de la palabra, frente a toda esta resistencia y a su ideal que usted ha tenido? Bueno, alguien le preguntaba si sus hijos eran todos vivos. Bueno, algunos vivos, otros tontos, pero todos comen. Es decir, hay de todo. Pero lo importante es que hay gente que ha entendido. Eso es lo importante. Y esto se puede notar como en la fraternidad hay gente que ha entendido, no todos, pero hay gente que ha entendido, que ha captado y que está luchando. Entonces, eso yo veo. El instituto lo mismo, también el laicado. Aquí no se trata tanto de números, cuanto de ideas. Que alguien se convence de alguna idea. Y después, una vez que uno se convence de una idea, no pase lo que pase, esté donde esté esto. Es uno que va a meter fuego en todas partes. Esto yo estoy viendo. No puedo decir cuándo, cómo, pero sí. Hay gente que ha entendido. Sí. ¿Puede ampliar un poquito la relación entre fraternidad y voluntariado misionero? Ya que algunas veces ya usted ha subrayado que el movimiento eclesial no dependa propiamente de la fraternidad. Incluso ha mencionado sobre que la fraternidad maneja su propio voluntariado y el movimiento eclesial su propio voluntariado. ¿Nos podría ampliar un punto? Los límites de las instituciones, digamos, bien establecidas. El movimiento es una chispa. El movimiento bíblico. ¿Qué cosa era el movimiento bíblico? ¿Cuánto es el movimiento bíblico? ¿Cuánto es el movimiento bíblico todavía ahora? Es personas que se lanzan a dar a conocer la Biblia. Hacer de la Biblia el libro de la propia vida. Esto es movimiento bíblico. ¿Pero cuánto es el movimiento bíblico? Puede ser 50 personas, 30, no sé. Pero esto es un fuego que entra en todas partes. Que cambia un poco. Es un carisma. Esta es la función del carisma. Entonces, como movimiento, puede decir, toda la familia misionera, ¿no? Que está impulsando un carisma. Que con este carisma se quiere prender fuego en toda la iglesia. Que toda la iglesia ponga en primer lugar la Biblia. Lo que no es ahora. Ahora, en primer lugar, son los documentos. Sale un documento. Todos tienen que estudiar. Se hacen copias, se van a estudiar. Reuniones, se encuentran. Pero no sobre la Biblia. Documentos. Entonces, actualmente, el catecismo, los documentos son, número uno. La Biblia, alguna cita, alguna cosa, pero no es importante. Se trata de cambiar todo. Ahora, se trata de poner la Biblia en primer lugar. Entonces, nosotros como movimiento, como familia misionera, estamos proponiendo esto. Pero como movimiento, en sentido estricto, son los laicos. Los laicos, movimiento, eclesiastes, apóstoles, laicos. Donde también pueden estar sacerdotes diosesanos que apoyen, que están de acuerdo, que están en esta línea. Esto es bien, digamos. Sacerdotes religiosos, todo, todo. En cierta manera apoyen, en cierta manera pueden sentirse parte, digamos. Son gente, digamos. Y después, entonces, ahí está, departamentos, voluntariado es un departamento. Después también, otra, el promotor de la defensa de la fe, un departamento. Pastoral bíblico, departamento de música, departamento, no es cierto, matrimonios, son departamentos. De este movimiento de laicos. Y después está la fraternidad, el instituto. O sea, la fraternidad, el instituto, el movimiento, tenemos voluntariado. Todos. No solamente nosotros tenemos solamente el voluntariado. Terminando el voluntariado, ya entran en el movimiento. Terminan el voluntariado. Ya regresan a su casa, forman grupos, entonces que los controlen el movimiento. Que estén de acuerdo con el movimiento. A veces van a ser más la parte vive, la parte apologética, bueno, música, ¿no? Etcétera. Mañana, los diáconos casados, ¿no? Esto sí, además va con el flujo de la fraternidad. Porque están encartinados en la fraternidad. Serán un apéndice, digamos, de la fraternidad. Entonces, esta es la cosa. De manera que, y cada quien tiene su voluntariado. El voluntariado es un aprendizaje, es un año de servicio, dentro de un estudio de la vocación y todo, ¿no? Y todo puede tener voluntariado. También el movimiento, a medida que pueda, ¿no? Ayer encontré en Tampico, antier, encontré en Tampico, por ejemplo, Susana y Marciano, ¿no? Y llegaban, y no había muchachos que estaban con ellos. ¿Por qué? Porque vieron Puebla, no hay cabida para otros, así que no hay más. También tenemos, también Loma, no hay más lugar. Y ya está, cupo completo. Y le digo, hay un problema. Entonces, hablan con Martín. Martín dice, tú mismo allá. Hagan los muchachos, tú mismo, fórmalos y lanzalos. ¿Cuál es el problema? No necesito que vayan a otro lado. Tú mismo puedes hacerlo. Entonces, ahí está la cosa. Ahora también está el voluntariado de las hermanas, también en Guadalajara. Ya son unos 10, se están aumentando las hermanas, rapidito. También allá, y allí puede haber más. Las hermanas no han logrado, digamos, no han podido, digamos, ir para arriba. Se han bloqueado, se han, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Tustepeque ya no, no, la coordinación no han podido, en una casa grande, pero no han podido, ¿no? Pero, todo depende, muchas veces, de la coordinadora. El coordinador es fundamental. Uno que va allá y pasa tres, cuatro, cinco meses sin clase, sin nada, y todo lo que pasa, y todo, se canta, se va. ¿No? Pero, cuando uno va allá y se da cuenta que todos los días clase, todos los días, todos los días, hay horario, todo clase, y puede salir fuera, y puede salir. Es decir, en un mes se ve que ya está cambiando, claro, su hermana, su primo, compañero de grupo, se da cuenta, rápido van otros, y quieren aprender. Pero, cuando se crea, hay nada. Entonces, nosotros veremos, ahora, posiblemente, esta semana, semana próxima, se siga lo de Santa Catalina, pero los del gobierno avisaron que dos pisos, no tres pisos, está prohibido tres pisos en toda aquella zona, también, no pasa nada. Entonces, dos pisos, así que, ya pocos meses, ya termina la cosa, allá, lo que es la construcción. Bueno, no va a ser para cien personas, será para cincuenta, no pasa nada. ¿No? Entonces, rapidito, se va a tratar de mandar allá el, el IFAB con el, 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 y después ya, metemos voluntariato, también, en el Berger, ¿eh? Şimdi, voluntariato, ya, mediamente, metemos un, un, con la chichinca, ella, de, 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 de comandante, ¿no? Y, sí, no pasa nada. Ya, 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 ya. Porque, estamos en un momento que vemos que, que muchos quieren, se le ha puesto la palabra, mamá, y yo quiero la cosa para, que si quiere. ¿El no quiere? Eso es lo mismo. Yo también en Centroamérica se está notando un despertar, así que también por este concepto, que donde hay gente ya más va, la gente un poco temerosa no sabe, pero si ve que hay muchos ya va, pero si ahora empezamos nosotros a tener casas llenas por aquí y por allá, más gente va. Entonces somos tres organizaciones, pero cada organización tiene su método, tiene su sistema, donde hay colaboración nada más. ¿Podrín? Sí. Una pregunta atrevida. Sobre la barba, ¿no? Muy avanzada. Respecto al instituto, ¿hay alguna idea que en un futuro de las hermanas estudien? Sí, pero estudien qué cosa. Yo soy de ahí de San Francisco de Asís. Estudian lo nuestro. Bienvenido. ¿Qué cosa hay que estudiar? Alguien puede estudiar filosofía, teología, por ejemplo, más teología, ciencia religiosa. Entonces, alguien con cierta capacidad, puede estudiar, por ejemplo, psicología, alguna cosa, basta, hasta ahí. Otra carrera existe, hay expertos. ¿Cuál es lo que vamos a tener nosotros? Hay nosotros, nosotros tenemos expertos. Es decir, licenciatura, ¿qué vamos a dar nosotros? Padre Octavio, ¿qué vamos a dar licenciatura? Es decir, lo nuestro, que nos interesa a nosotros que van a estudiar aquí y allá para seguir otras ideas. ¿Entendido? Porque decir estudiar, todos quieren estudiar, porque superarse, superarse. Pero no es lo nuestro, nosotros, tiene que suceder lo que ha sucedido en Italia hace muchos años. Estudiamos allá, estaba Marda, estaban los demás, hicimos algo. Todos, obispos, sacerdotes, todos los que estaban allá eran todos licenciados en ciencias religiosas, maestros de las escuelas, de religión, maestros de religión. Las escuelas pagadas por el gobierno, como cualquier maestro. Vamos nosotros, hacemos nuestro diálogo, estás corto, el tema yo, y un tema, Biblia y tradición amada. Yo estaba cerca del obispo, y el obispo me pregunta, padre, ¿esta hermana es licenciada en Sagrada Escritura? Claro, digo yo. Como lo decía, hubo visto la intuición, fuiste inteligente. Dice, sí, en aquel momento, licenciada en Sagrada Escritura. Sí, porque el tema que estaba hablando era de Sagrada Escritura, Biblia y tradición. ¿Cómo se llegó a los textos? El texto en el testamento. Hubo un problema de Sagrada Escritura. La misma cosa pasó en Colima, hace años. Vimos temas, era mañana para sacerdote, la tarde para sacerdote, seminarista, la tarde para laicos y todo. Estamos ahí, y todo es como obispo. Entonces, viene Lugo, que era, no sé, ni seminarista, era o era seminarista, no me acuerdo. Estaba con nosotros, voluntariado y todo, y le tocó explicar, no sé qué tema, ¿no? Se mete el profesor de Sagrada Escritura, al final, y dice, no, pero esta cosa, sí, la cosa no sé. El obispo se enartesió. Mire, dice, y habló, habló, habló. El obispo dijo, hablar, hablar, hablar. Y le dice, por favor, cállate. Mire, lo que dice este muchacho, yo entendí todo. No, cuando hablaste tú, me enredaste. Ya no entendí nada. No sé si hay relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, alguna cosa, claro, tomate todos los libros, no es que están inventando, no es que se investigan personal. Como hace, no te más, se estudia, naturalmente, se prepara, y es lo que creemos nosotros. Porque muchos quieren el título, ahí empezamos con problemas. No, 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 no. Yo quiero a posto de la palabra, expertos en dialogar con la gente, meterse aquí, meterse ahí a trabajar, sudar, cansarse. Porque, ¿esto es el título, para qué? Absolutamente, no. Hasta que yo viva, no. Después, metes a estudiar algo, es decir, la decadencia. Quieren títulos, que no interese, claro, pero título. Y después, ¿qué tiene título, para qué? Esto es lo que, ¿qué hace con ese título? Nada. Bien, nosotros tenemos que estar preparados. Es lo nuestro, hacer investigaciones, escribir libros, escribir cuentos, historias, programas de televisión, hacen lo que quieran. Pero es lo nuestro. Y es lo nuestro. ¿Qué nos interesa? Otra licenciatura, otras cosas. ¿Para qué? Si nosotros somos innovadores. Nosotros tenemos que formar una escuela nuestra, ¿entendieron? Le dieron, que representan una novedad. Que mañana pueden decir, de cualquier parte, miren, quieren especializarse en este tema, con los apostos de la palabra, ellos son. Que nosotros vamos a estudiar, ¿qué cosa? Electricistas. Hay tantos electricistas. Que no, que uno va a ser médico. Hay médicos, hay tantos médicos. ¿Por qué vamos a tener estos médicos? Si hay médicos. Hay hospitales. Dejemos que los hospitales trabajen. Vamos a hacer nuestro hospital, hospitalita, para aposto de la vida. ¿Y por qué? Vamos a hacer un apóstol de la palabra médico. ¿Y por qué? Si cuando viene, ya es médico, está bien. ¿Cómo se habla de su vida así? Si al llegar aquí, el sacerdote siga. Le digo, si es otra vez, también siga lo que vamos a meter a un seminario. Ahora los tiempos cambiaron, la situación en que, claro, le digo. Pero en aquel tiempo no se necesitaba. Y muchos entraban, no había estudios especiales, no había seminario. Entraban, vean cómo se saltó. Sin estudio, ¿qué querían estudiar? No se estudiaba en aquel tiempo. No. Entonces, era así. También basta, basta con esto. Para el caso de nosotros. ¿Algo que queremos nosotros? Es la palabra de Dios. Que vayan en las casas, que vayan en la calle, que se metan allá. Para anunciar un nuevo estilo de vida. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Es esto. Lo van a estudiar, ¿qué cosa van a ir? ¿Para qué? Que mucho de orgullo hay que estudiar. El título, el título. Y entonces empieza el problema. Esto ya ha sucedido. Ha sucedido ya. Ha habido congregaciones. Un padre me hablaba de Toluca, por aquí cerca. ¿Dónde? Los primeros eran catequistas. Los catequistas, buena gente, trabajan monjas. Viene alguien y dice, no, estudiar. Estudiar universidades, cosas. Empiezan a sacar a las demás. No pueden estudiar licenciaturas. Bueno, 10 años de estado. Ahora van a salir. Porque licenciaturas, lo estudio, lo coro. Pero muchos resistieron y todo. Una investigación. Madre investigar es estudiar como fue al principio, como están haciendo ahora. Y estos que estudian ya no hacen postural, evidentemente. Los demás tienen que sostener a estudiar en la universidad. Sostenían económicamente. ¿No? Con pequeña iniciativa, con cosas. Entonces, decide el encargado, que fue el enviado de la Santa Sita, a investigar. Se queda como era antes. ¿Me vieron? Todas las que están en la universidad de Inés Tutela forman una congregación aparte. ¿Me vieron? Entonces, ellos salieron, formaron otra. Esta congregación aparte. ¿Cuándo duró? Unos años. Se agarraron las patatas. Y sigo adelante, como catequistas. Era su trabajo, ¿no? Ser catequista. Uno va a ser catequista, ¿por qué tiene que estudiar medicina? ¿Por qué tiene que estudiar otra cosa si es catequista? ¿No? Es lo mismo para nosotros. Pero otra cosa no. Solamente. Nosotros tenemos que especializar en tratar cursos, profundizar más los cursos que damos nosotros. Para lo nuestro. Y uno más inteligente, otro menos. Pero siempre para lo nuestro. Pero algunas personas me han pedido estudiar esta, estudiar otra. Ser gente con problemas vocacionales. Y es algo así. Muchas congregaciones han hecho esto. Para traer las vocaciones, le dan estudios. Muy bien. Cuando se recibe, se sabe. Muchas gracias. Es decir, no tiene que entrar, no tiene que estudiar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún tormento? En este momento acabamos de escuchar a nuestro padre fundador, el padre Flaviano Matulli Valente, donde puso el tema del carisma. ¿Quiénes somos nosotros los apóstoles de la palabra? ¿Cuál es nuestra manera de trabajar? ¿Nuestro método que ocupamos para evangelizar y trabajar con los laicos? Ya también, en las constituciones, él marcaba un punto muy importante acerca de nuestra manera de trabajar. Para que todos los apóstoles de la palabra tengamos en cuenta cuál es el camino que tenemos que tomar para poder evangelizar. ¿Cuáles son las iniciativas que tenemos que tener en cuenta? Ya que también hubo un apartado en el que nuestro fundador estuvo contestando las preguntas de muchas inquietudes, de muchos miembros de la misma fraternidad, especialmente los que estuvieron presentes, que fueron los de la etapa de espiritualidad. Y bueno, pues ya ustedes estuvieron percibiendo todas esas iniciativas. Espero que hayan despertado en cada uno de nosotros pensamientos que nos puedan ayudar a tomar iniciativas propias, concretas, para poder contribuir en la evangelización. De antemano, muchas gracias por haber participado en este evento. En las librerías esto cuesta 50 pesos. ¿A qué? Te voy a dar el ejemplo. Vamos a dar el de primero para que nos los hijos aprendamos. Firma, firme, firme todo esto que tiene que firmar. Yo creo, y es que es un hermano de los hijos que nos han ayudado. Para Miguel. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Hay un hermano de los hijos que tengo. Ah, les voy a dar el de después para que digas que les formó aquí el pan de Matulio. Les valió el de después para detrás. ¿Llegaste ya de manera que iba por Sánchez? ¿A qué opinas? ¿Sí, menudo, qué opinas, más... ¿Qué opinas, más? ¿Qué opinas? Sí, señor Hernán, ¿qué opinas? Gracias.